A la rueda, a la rueda, las mujeres, las mujeres, por infieles, por infieles Y los hombres, y los hombres, porque chulos, porque chulos Qué bonito fue el viento, qué bonito fue el aire Así es lo mismo, corre mi cuchillo, por las orejitas de mi vaquita Vente una vuelta, vuelta redonda, vente una vuelta, vuelta redonda Como el patito, de la laguna, como el patito, de cigüencocha Bailaremos, cantaremos, bailaremos, cantaremos Por ser el día, de mi vaquita, por ser el día, de mi chula y suinga ¡Ese toro, ese toro! ¿Dónde están los crianderos? ¡Arriba las manos, arriba las manos! Mario Tena y esposa, en Quilca Alejandro Sacramento Juega, 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 juega Vente una vuelta, vuelta redonda Vente una vuelta, vuelta redonda Como el patito, de la laguna Como el patito, de cigüencocha Bailaremos, cantaremos, bailaremos, cantaremos Por ser el día, de mi vaquita Por ser el día, de mi chula y suinga A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, bailamos chicas Un pedacito de queso, dulce, más que la miel Cuando se acaba mi queso, ya no hay con qué comer Un pedacito de queso, dulce, más que la miel Cuando se acaba mi queso, ya no hay con qué comer La cervecita y la chichita de roncito, mucho mejor Cuando me sube a la cabeza, ay mamacita, no sé qué hacer La cervecita y la chichita de roncito, mucho mejor Cuando me sube a la cabeza, ay mamacita, no sé qué hacer Pedro Colorado, María Palomina, en Quintay, La Palma Goza, 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 goza Que la madre está bien, que la madre está bien La madre está bien La madre está bien, que la madre está bien